Buenos días. Venimos hoy a inaugurar la oficina de ADE Tierras Mineras de Villablino, cumpliendo así un compromiso que en el plan de dinamización de los municipios mineros, aprobado por las Cortes el año pasado, en mayo del 2016, un compromiso de acercar, lógicamente, todos los servicios de la ADE a toda esta zona que ha sufrido y está sufriendo mucho y, por lo tanto, nosotros lo que queremos estar es estar aquí presentes para intentar hacer llegarles lo más de primera mano todos nuestros servicios, ¿de acuerdo? Y así cumplimos con ese compromiso. La ADE está en una tarea de intentar hacer llegar a todo el tejido empresarial nuestro apoyo, ya sea apoyo vía asesoramiento, ya sea apoyo vía financiera. En el tema de asesoramiento, en el tema de apoyo, queremos que todos los empresarios, todos los emprendedores sepan que estamos a su lado, que tenemos, ya digo, todas nuestras líneas abiertas para intentar apoyar todos sus proyectos, ya no solamente desde lo que es todo el conjunto de apoyos que tiene la lanzadera financiera de Castilla y León, que ya hemos financiado proyectos en toda esta zona, pero que queremos hacer llegar y queremos que la gente lo conozca y, por lo tanto, traemos aquí nuestra oficina para que lo conozcan de primera mano para ayudarles, porque hay muchas veces que solicitar una ayuda, solicitar una financiación es complicada. La gente no sabe muy bien dónde dirigirse. Bueno, pues que vengan a nuestras oficinas, que nosotros aquí les vamos a decir si cuenta con nuestros apoyos y demás. Como muy bien saben, dentro del plan de dinamización de los municipios mineros, todas las líneas que nosotros tenemos priorizan a todos aquellos proyectos empresariales que se van a realizar en toda esta zona, en todos los municipios mineros, dándoles un mayor grado de ayuda. Bien, pero digo, no solamente en este ámbito financiero, no solamente contamos con la parte nuestra, sino también, lógicamente, contamos con las entidades de nuestro círculo, como puede ser Sodical. Como muy bien saben, también, dentro de los objetivos del plan, había la creación de un fondo tierras mineras, al que se hizo ya la dotación correspondiente el año pasado, en Sodical. Un fondo que contará con 11 millones de euros y que va a entrar a participar en aquellos proyectos que se consideren interesantes y que se desarrollen aquí. Va a entrar a participar, ya sea en capital, directamente, o en préstamos participativos. ¿De acuerdo? Una línea que ya también ha recogido hasta el momento dos solicitudes ya confirmadas y otros dos proyectos que están en marcha. También la agencia, también la ADE, dentro de su política de intentar generar, lógicamente, riqueza, de intentar generar empleo, procedió a una bajada importante del precio de los polígonos, titularidad nuestra, lógicamente, que se sitúan en este entorno cubillos del sílicis tierna, con una rebaja, en algunos casos, importante, de hasta un 72%. Bien. Y ahora me refiero, fundamentalmente, a otra de las patas nuestra, que es el asesoramiento a la formación. Queremos, lógicamente, que cualquier proyecto de emprendimiento tenga acogida con nosotros. Nosotros le vamos a recibir, le vamos a tutorizar para que eso, que es de principio una idea, se convierta luego en un proyecto. Vamos a ayudarles a realizar el plan de negocio. Vamos a decirles qué apoyo va a poder tener nuestro para que así ese proyecto sea más fructífero. Y no da mucho más. Simplemente agradecer al ECIL, por supuesto, que nos acoja en su seno y, por supuesto, también a, en este caso, al Ayuntamiento, en la figura del alcalde de Villablino y, por supuesto, a todos los alcaldes de la zona. Les invito a todos a que vengan a nuestras oficinas para intentar coordinarnos e intentar crear riqueza en toda esta zona. Muchas gracias.